Unos técnicos allá del Ministerio de Obras Públicas que están identificando la totalidad de las viviendas que fueron aplicadas para ser reparadas por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y no le correspondería la reparación de estas viviendas a la empresa? Bueno, hay una responsabilidad también que quiere asumir el gobierno para no dejar esta familia sola. Tú sabes que esta gente, a lo mejor cuando la compañía venga a darles respuesta, ya va a ser consejero. Y el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas ha querido dar respuesta de manera que... Entonces son al menos 15 casas afectadas. ¿Están destruidas total o parcialmente? Son las que hemos identificado hasta el momento. ¿Parcialmente? Parcialmente. ¿Hubo casas destruidas totalmente? Escombros que salieron volando de la zona de la explosión y cayeron y debarazaron signos completos. Y eso lo estamos empezando a reparar ahora mismo. ¿Y tienen reportes de casas destruidas totalmente? Todavía no tenemos destruidas. ¿Más o menos qué tiempo tardará nuestro trabajo de reparación? Hasta que queden casas afectadas.